En rueda de prensa, el vocero del arzobispado en San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, pidió no polarizar el caso de la pequeña Camila, quien habría perdido la vida por supuestas omisiones médicas en el municipio de Salinas. La iglesia siempre ha buscado el respeto hacia las instituciones y hacia las personas, y yo creo que se trata no de polarizar, sino de buscar la atención, en este caso, de las personas más necesitadas y sectores vulnerables, como son precisamente allá en las zonas rurales. Dichas declaraciones surgen luego de mencionar hace unos días que en este caso, la falta de insumos médicos en el Hospital Comunitario de Salinas podría haber afectado la atención otorgada a la menor de edad. Yo no estoy al tanto si tenía o no tenían los instrumentos para la atención a esta niñita, yo creo que ahí, si los hay, me disculpo, yo creo que en ese sentido hay que reconocer, pero bueno, también después viene la respuesta del… no creo que es el equipo de médicos que incluso están buscando la manera, el colegio, el colegio de los médicos que están apoyando a las doctoras y al doctor. El eclesiástico reiteró que el sector salud debe atender las necesidades que se presenten en cada unidad médica para garantizar la salud de la población. Yo creo que en ese sentido, pues está en que, bueno, pues hay que poner atención y si de parte del sector salud falta más atención a estas clínicas que realmente a veces sí están en descuido, ¿verdad? Pues adelante, yo creo que no se trata de que nos pongamos en contra de las instituciones. Con edición de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.